Gracias a los constantes mega operativos, la Policía de Fronteras logró decomisar cerca de dos millones de colones en licores introducidos ilegalmente al país. El decomiso se produjo en el puesto de kilómetro 35 en Golfito, cuando al revisar un vehículo procedente de la frontera con Panamá, encontraron a bordo 164 unidades de gran variedad de bebidas alcohólicas, así como un cargamento de cosméticos. Como es usual en este tipo de casos, ninguno de los conductores portaba el documento que probara el debido pago de impuestos, por lo cual ambos cargamentos fueron decomisados y puestos a la orden de la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda. Las dos incautaciones podrían sumar al menos dos millones de colones en productos que probablemente iban a ser comercializados dentro del país, con los consiguientes perjuicios al fisco y al comercio que sí respeta la legislación tributaria.